Bueno, yo creo que lo principal de esto es que sigo en la U, hubo hartas cosas, varias ofertas, varias conversaciones que llegaron, pero creo que bajo mi punto de vista creo que lo mejor es seguir acá, seguir defendiendo mi equipo, acá me trataba increíble, creo que estoy en el club más serio de Sudamérica y obviamente que estoy completamente feliz, así que seguir defendiendo la Universidad de Chile no más este semestre. Fue una semana difícil, mi familia sufrió mucho, lo pasamos bastante mal, me dolió la sentencia porque me catalogan de culpable y en algo que dos tuvimos culpa, entonces fue difícil, pero ya está, asumir y levantar la cabeza y mirar hacia adelante y abocarme a mi trabajo. No van a gritar ni más ni menos de las atrocidades que ya han hecho durante todo este tiempo después el accidente, cuando tuve el accidente fue, yo incluso dije, esta va a ser una excusa más nomás para que me irriten más todavía, así que no hay ningún problema en eso.